La información fue ofrecida este viernes por Eddie Muñoz, delegado de la Asociación de Empleados de Recinto UAS San Francisco de Macorís. Por el momento en nada, la docencia sigue normal en toda la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estamos, por eso ustedes ven que solo estoy yo aquí, porque la orientación es esa, solamente el delegado y el suplente asistirán a brindar las informaciones y a supervisar. Hay una paralización total en la República Dominicana, en la UAS, tanto en la sede como en los 19 recintos, centro y subcentros de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las clases están hasta ahora normal, en la próxima semana hay un encuentro entre los profesores, la Federación Dominicana de Estudiantes y nosotros nuevamente, donde existe la posibilidad, Pedro, y a todo el pueblo que ve este espacio, que la UAS se paralice de manera definitiva en la docencia, en lo administrativo, porque si no hay presupuesto significativo para la UAS, en este próximo presupuesto, valga la redundancia, habrá paralización total. NTN, Robinson Polanco.